Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena vengo ante el río Luna, luna, luna llena vengo ante Anda muchacho a la casa y me traes la carabina Pa' matar ese gavilán que no me deja gallina La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la la ve La luna me está mirando yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, luna, luna llena vengo ante el río Luna, luna, luna llena vengo ante el río Gracias por ver el video